Y para saber la última información sobre la situación en Gaza, tenemos con nosotros a nuestro corresponsal Moussa Bashir. Hola Moussa, cuéntanos la última situación en la Franja de Gaza. Pues subió el número de las víctimas de esta agresión israelí hoy debido a dos ataques mayores, uno en el campo de refugiados de Jabalia, el otro en el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Rafah, contra una casa. Se habla de una tentativa de asesinar a Ahmad al-Ghendur, un líder prominente en las brigadas de Azeddin al-Qassam, que supuestamente es el suplente de Ahmad al-Jabari, que ha sido asesinado con el comienzo de esta operación. Durante la última noche, el ejército del aire israelí ha efectuado más de 200 ataques aéreos en toda la Franja de Gaza. Ataques aéreos que son de tres tipos. Primero tipo, tentativas de asesinar a líderes y activistas en los brazos militares de Hamas, Jihad Islámica y las otras facciones. Segundo tipo, continúan ataques contra la infraestructura y las bases móviles de lanzamiento de cohetes de resistencia palestina. El tercer tipo es ataques contra los SIDES oficiales del gobierno palestino. Durante esta noche se ha bombardeado el sede del gobierno palestino en la ciudad de Gaza, el sede general de la policía en Gaza, el estadio de Palestina que está también en Gaza, un estado de complejo deportivo. Hoy ha llegado esta mañana Rafiq Abdel Salam, el primer ministro de Tunés, con una alta delegación de 12 ministros de Tunés. El primer ministro de Tunés ha declarado el apoyo de Tunés a los palestinos aquí en Gaza y que la agresión israelí queda una agresión injustificable y que se necesita una intervención internacional. En el mismo contexto siempre las facciones de la resistencia palestina, brigadas Azedín Qassam, las brigadas de Al-Quds, el brazo militar del movimiento de la Jihad Islámica en Palestina, las brigadas de Abu Ali Mustafa, el brazo militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina. También una facción aburrish del movimiento de Fatah, siguen lanzando cohetes proyectiles a toda la zona que está a menos de 40 kilómetros y más de 40 kilómetros. Los israelíes han instalado una nueva unidad de sistema de cupula de hierro en la zona de Gujdán, que está en el centro de la ocupada palestina alrededor de la zona de Tel Aviv, en una otra tentativa de intentar parar las ráfagas interminables de cohetes que se están lanzando desde aquí a la Franja de Gaza. Ayer estábamos todos esperando el resultado de la reunión del gabinete israelí. Es que, como se sabe, había un gran debate sobre si continúan con ataques aéreos o siguen adelante con una operación terrestre. Parece que todavía el régimen israelí no tiene decisión. Hay un gran dilema porque saben muy bien que se puede lanzar una operación terrestre, pero nunca se puede saber cómo eso va a terminar. Por el momento continúan los ataques aéreos. Los drones son nuevos habitantes del cielo de Gaza sin dejarlo desde cuatro días. Parece que todavía vamos a tener más ataques aéreos. Hasta ahora. Muchísimas gracias, Mosab Bashir, nuestro corresponsal, con esta última información desde la ciudad de Gaza. Esperemos que la situación se calme y, sin duda, manteremos contactos directos con nuestro corresponsal en Gaza para saber las últimas novedades de lo que se está viviendo en esa zona. Y, sin duda, no, 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 no.